¡Suscríbete al canal! Pero sé que eso no estuvo bien Aunque intente pelear no ganaré Fue tan la mentira que dolió Me sumergí en lágrimas que abundan en mi mente Cuanto más hoy los moretones brotarán de nuestra piel Lloraré, lloraré, saciaré este corazón despierto Secando nuestras lágrimas y lucharé para no llegar a un mal final No sé por qué me acostumbré a que no pueda ser feliz El dolor se impregno en mi carne Me levanto mientras la lluvia cae sin parar Riéndome de mi aspecto tan banal Pues esa noche prometí Que me iba a vengar por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!